Hola, vamos con un segundo vídeo en el que os enseño mi cocina de la mano de Neff. Esta vez el protagonismo lo va a tener el horno. Vamos a hacer una pizza y empezamos con la masa. Tenemos levadura fresca y la desmenuzamos en un bol. Añadimos el agua y vamos removiendo con la mano para disolverla. Pellizco de sal, chorrito de aceite... ...y añadimos la harina. Con estas proporciones nos va a quedar una masa bastante húmeda. Formamos la masa y ahora la vamos a amasar sobre la encimera. Ponemos un poco de harina y vamos amasando hasta que no se nos pegue en las manos. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez amasada, formamos una bola que vamos a poner en un bol untado con aceite para que después sea más fácil retirarla. Y como este horno tiene la función de fermentación, pues vamos a dejar que fermente en el horno. Lo que hace es que le da un pelín de temperatura y además humedad en forma de vapor de agua. Y lo dejamos hasta que duplique su tamaño. Ahora vamos a hacer la salsa de tomate. Picamos una cebolla. Sartén al fuego, chorrito de aceite de oliva. Sartén al fuego, chorrito de aceite de oliva. Y añadimos la cebolla. Y añadimos la cebolla. Salpimentamos. Salteamos y la dejamos pochar. Además, vamos a añadir unos dientes de ajo picados. Los añadimos. Removemos bien. Y vamos a poner un par de hojas de laurel y un pellizco de orégano. Removemos. Y cuando la cebolla está pochada, añadimos los tomates. Podrían ser naturales rallados. Yo utilizo en conserva. Y volvemos a salpimentar. Y esto lo dejamos sofreír hasta que tenga un color rojo intenso. Como veis, la masa ya ha duplicado su tamaño. Y ahora la vamos a tratar con delicadeza para que conserve su esponjosidad. Y ahora la vamos a tratar con delicadeza para que conserve su esponjosidad. Este paso podéis prescindir, pero yo lo que hago es calentar una piedra que luego conservará el calor y la pizza se hará más rápido. Para ello la metemos en el horno e iniciamos el programa de pizza que calienta el horno a 220 grados. Cuando la piedra está caliente, la retiramos. Y encima, con delicadeza, ponemos la masa. Y encima, con delicadeza, ponemos la masa. Y rápidamente, ponemos el resto de ingredientes. La base de salsa de tomate. La mozzarella. Y como esta pizza es de sobra asada, pues finalmente algo de sobra asada. La volvemos a meter en el horno. Como veis, en la parte de abajo, para conseguir la máxima potencia. Y cuando esté dorada por abajo, la ponéis con el grill a tope y en un par de minutos estará lista. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.